Bien, estamos con el intendente de la localidad de Embajador Martín y Ariel Bollino. Ariel, bueno, un hecho sin lugar a dudas importante, ¿no? La cantidad, incluso 6 viviendas para una localidad con esta población es un número más que interesante. Sí, la verdad que sí. Bueno, esto, cuando arranca el plan Mi Casa, la verdad que a los intendentes nos dio una tranquilidad bárbara, porque, bueno, cuando venían a preguntarnos por casa, cuándo íbamos a entregar casa en la otra gestión, era complicado porque, bueno, no se recibían casas de nación y, bueno, después cuando surge en la gestión anterior el plan Mi Casa, nos empezó a dar la solución a los intendentes y a la gente, ¿no? Porque es muy feo cuando vienen y te dicen, te preguntan por casa y uno no tenía una respuesta. Bueno, ahora ya desde la gestión anterior que empezamos con una respuesta y venimos cumpliendo como viene, ¿no? Con el plan Mi Casa ahora tenemos 6, nos van a asignar 6 más, más una de servicio. O sea que venimos bien, venimos a un paso firme, donde se hace todo con mano de obra local, con las compras de todo también en la localidad, no siendo algunas cosas que no haya en la localidad, pero se compra la mayor parte acá y la bañilería, la plomería, la electricidad, todos los trabajos se hace con la gente del pueblo, ¿no? Justo hablando de mano de obra local, ¿no? ¿Pudieron avanzar bien en cuanto a tiempo? ¿Pudieron llegar con las expectativas que tenían previstas? Sí, la verdad que recién hablábamos con ahí con las chicas, las gerentas del IPAB, que, bueno, pasamos COVID, pasamos, porque, bueno, el encargado de obra agarró COVID, los chicos también estuvieron aislados, pero el año pasado, ¿no? Claro. Pero, bueno, llegamos a un buen término y más o menos estamos demorados a lo mejor. La bañilería ya hace dos meses que está terminada, lo que pasa es que, bueno, faltaban los detalles finales de cualquier casa, ¿viste? Cuando uno hace una casa... Que son los que más demoran, siempre. Son los que más demoran, el gas, la luz, pero, bueno, ya están listas y ya están entregadas, que eso es lo más lindo, y vuelvo a repetir, lo más lindo es poder dar respuesta a las personas que vienen y me preguntan, oye, vienen y me preguntan, mirá, vos tenés, nosotros las entregamos en base a un listado que tenemos con antigüedad de cada vecino, por ejemplo, de cómo se ponen inscribiendo, las vamos entregando, o sea que, vamos, miramos el padrón del listado del IPAB y como vienen inscriptos, las vamos entregando. Lo importante de esto es también que, bueno, nos han dado, nos dan el 100% de la vivienda, que es una decisión del gobierno, del gobernador Silioto, de hacer ese aporte para toda la vivienda que, bueno, nosotros los municipios nos viene al pelo porque a veces no contamos con mucho dinero y, bueno, que sea el 100% es bárbaro, ¿no? Claro, recordemos que en un principio era compartido, una parte la tenía que aportar el municipio y eso complicaba las arcas, indudablemente. Lo dijiste medio al pasar, pero bueno, para repasar y que quede en claro, se entregaron estas seis y vienen otras seis más una de servicio, ¿es así? Sí, vienen unas seis y ya tenemos todos los papeles entregados para una de servicio también. Claro, eso es un número importante. Muy lindo también el sector, el barrio, ¿no? Han tenido mucha suerte con esto. Sí, la verdad que esto fue un terreno que se compró en la gestión anterior, al principio, en el fin del 2016, me reuní un día con el dueño de esto y le digo, mirá, vos tenés algo, así fue, que nosotros necesitamos. Y, bueno, la verdad que muy buena predisposición también del dueño del terreno en vendernos a un precio que fue accesible. En ese momento estaba el fito del secretario de Asuntos Municipales y, bueno, lo fui a ver, de la plata más o menos que eran 600 y algún mil pesos y, bueno, nos hizo un aporte importante el fito y lo encaramos y lo compramos. Bueno, ahora nos entran las 7 que vienen acá y después seguimos con otros terrenos que tenemos donados al IPAB y, bueno, recién hablaba con el Kelo, que, bueno, hay que seguir comprando terrenos porque lo hablé con el Kelo, lo hablé con el Escano también y, bueno, hay que seguir comprando para seguir haciendo casas porque este plan lo bueno es que va continuando y va siguiendo, ¿no? Que esto es lo bueno del plan. Que tenga una continuidad, claro. Que tenga una continuidad que lo arrancó Bernal en tu momento, si el otro lo sigue y esto es lo bueno de él. Ariel, en cuanto a la demanda habitacional que tiene Embajador, ¿qué números manejan ustedes? Hay alrededor de entre 40 más o menos se maneja un padrón así porque, bueno, se van dando y se van sumando y así es más o menos el padrón que tenemos. Lo que sí que estamos entregando casas con una antigüedad del 2016 y ya algunas de las que vienen ya están inscritas en el 2017. Claro, bueno, hablábamos justamente recién con una adjudicataria, ¿no?, que estaba muy contenta porque, bueno, obviamente, poder llegar después de ir alquilando de un lado para el otro, poder tener su techo propio, cambia tu forma de vida, tus expectativas, tu proyección. Sí, aparte, el gran problema que por ahí tenemos en las localidades chicas es que no hay para alquilar. Claro. Que no hemos tenido el otro día problemas con habitantes que por ahí dejan de alquilar la casa o se venden las casas y, bueno, la solución a veces no pasa por el alquiler porque, bueno, el municipio a través de la provincia se gestionan las cosas para poder ayudar para alquiler si las personas no están en condiciones, pero el tema es conseguir la casa, que no hay, ¿no? Seguro. Bueno, dejando un poco de lado el tema habitacional, ¿en qué otros temas están trabajando desde el municipio, Ariel? Mira, estamos con el Argentina Hace, que ya dimos comienzo y ya llevamos un 30% más o menos de la obra hecha, que es un plan que viene de Nación y con más o menos alrededor de 13 millones de pesos. Y después estamos con el arreglo de la municipalidad, que, bueno, tenemos con Quelo, con el Ministro de Obras Públicas, Mirando, estamos haciendo toda la municipalidad nueva, prácticamente, arrancamos ya el año pasado, se hizo una... En el 2020 arrancamos, haciendo la oficina nueva Natacha, haciendo tres baños, bueno, después continuamos con todo el hall de entrada, digamos, ahí, porque, bueno, la municipalidad tiene muchos años, es la vieja y hay que arreglarla así o así. Y, bueno, ahora ya pasamos a las oficinas, digamos, donde está Javier González y eso, la estamos haciendo nueva esa, después terminamos esa oficina, así pasamos a las chicas que están en renta y eso para esa oficina y empezamos toda la remodelación de, digamos, el otro ala de la municipalidad, que también está muy feo, está el proyecto de agrandarla un poquito para adelante, así que, no, es un proyecto importante, interesante y, bueno, el asunto municipal, desde el gobierno nos viene dando, apoyando todos estos proyectos y seguimos para adelante. Como lo dije hoy en el discurso, también todo lo que sea el corralón, se han comprado un camión nuevo el año pasado, o sea, en esta gestión se ha ido invirtiendo siempre en el corralón, el otro día hemos comprado una aspiradora de hojas, compramos antes de fin de año y sobre fin de año una camioneta nueva, o sea, siempre, la verdad que yo soy un agradecido de todo el apoyo que nos brindan para el mejoramiento de la localidad, ¿no? El clima nos está acompañando, indudablemente, falta lluvia, pero bueno, la preocupación siempre permanente en estas localidades que dependen del campo es la red terciaria, ¿cómo la están afrontando? Mirá, la red terciaria, nosotros tenemos un convialidad provincial, nos hacen un aporte, tenemos una tanta plata destinada, la verdad que en su momento se compró una motoregadora nueva, en el 2017 se compró una motoregadora nueva y bueno, se viene arreglando, bueno, hoy está un poco seco, pero igual estamos haciendo algunos caminos no tan complicados con la arena para poder continuar con el trabajo porque justamente tengo unos caminos que van para el lado de Rally Co, que el otro día hablé con un productor que me dice, tocarlos ahora, digo, lo que pasa es que después cuando llueve se amontonan todos, es capaz que por ahí voy y le hago una limpieza y una rascadita como bien dicen para poder después tenerlos mejorados para poder trabajarlos bien cuando lluevan. Seguro. Intentante, muchas gracias. No, muchas gracias a vos por estar.